¿Qué es el empleo y la dinamización del turismo? Bueno, sobre todo es el empleo y la dinamización del turismo principalmente. Además de esto, entiendo que va englobado con los dos pilares que he anunciado antes, unas acciones determinadas en turismo que nos generen a la vez empleo y que dinamicen el turismo. Además de eso, ya hemos comentado en todos los medios y demás, hay un asunto capital que es el polígono industrial, que hemos puesto ya, vamos a decir, simbólicamente la primera piedra para empezar, con lo cual en estos momentos esos son los dos pilares. ¿Por qué? Porque el mejor servicio social que se le puede ofrecer hoy en día a un ciudadano es el empleo, que encuentre su empleo. A los jóvenes, a las mujeres y a cualquier persona en desempleo pienso que es la premisa para comenzar una buena vida. Bueno, creo que es muy importante saber escuchar a los ciudadanos, creo que es lo fundamental, aparte de hablo en general, es una cualidad, como me dices tú, yo la pondría en primer lugar. Con esto no quiero decir nada, el saber escuchar, saber escuchar tanto las alabanzas como las críticas, después tener una mente abierta y también para mí es muy importante la proactividad. Bueno, mi candidatura una, vamos a decir, la juventud y la experiencia, somos en general personas jóvenes las que concurrimos a estos comicios, como ya lo hicimos la vez anterior, pero a la vez con experiencia, con seriedad y con coherencia y compromiso. Bueno, vuelvo un poco a lo de antes, hemos puesto la primera piedra simbólica, quiero decir, del polígono industrial, es decir, lo que se ha realizado es un desbloqueo de la situación anterior, es decir, vino la crisis, había un montón de iniciativa privada, esa iniciativa privada no pudo hacer frente a los gastos que conlleva la urbanización y entonces desde el Ayuntamiento de Estella les hemos dado la oportunidad, hemos cambiado la manera de operar jurídicamente con esos propietarios y hemos, en vez de expropiarles, hemos compensado con respecto a las deudas que tenían contraídas por las cuotas de urbanización, con lo cual esto significa que el Ayuntamiento de Estella dispone de bastante suele industrial en estos momentos y el reto que se nos plantea ahora mismo es una búsqueda activa de empresas que quieran venir a Estella. Esa búsqueda tendremos que hacer por diferentes vías, pero qué duda cabe que habrá que poner sobre la mesa las facilidades y las ventajas que van a tener esas empresas a la hora de instalarse en nuestro polígono industrial. Bueno, en primer lugar, que la actividad siga estando en el hospital. Esa es la premisa básica. Es decir, es un hospital con una atención excelente, entonces que se organice, que se optimice mejor, con esto quiero decir en toda Navarra, para que a nosotros, tanto a los Estellicas como al resto de la Merindad, no les falte un solo servicio de atención hospitalaria. Bueno, es uno de los ejes principales de nuestro programa, dado que tenemos ya para empezar, y lo tenemos fácil, con todo el fácil, entre comillas, porque tenemos un patrimonio cultural y artístico imponente, creo que hay que poner por delante el Camino de Santiago, creo que es una vía de entrada de muchísimo turismo, tanto turismo del Camino propiamente, como alguien que quiera venir a explorar una ciudad como es Estella, que yo la suelo denominar, entre comillas, la Estrella del Camino, por lo que he dicho antes, por el patrimonio imponente. ¿Cómo? Pues yo aumentaría las sinergias con las demás ciudades del Camino, no solo con, sobre todo con las que nos preceden, porque creo que tenemos que poner en valor y los peregrinos deberían de tener un paso obligado, entre comillas, por Estella, dado que es una localidad importante que ofrece muchos servicios, así como, por citar, una gastronomía excelente, unos buenos alojamientos preparados y una especialización dentro de su hostelería y dentro de, como he dicho, esas plazas hoteleras y de albergues, que además les van a garantizar pues una buena acogida en la ciudad. Y además estamos en ello, ¿eh? Estamos, bueno, pues sobre todo nos gustaría además que unir más lazos para todo con San Juan de Piedepoc, que es nuestra ciudad hermana. Creo que es un buen aliado, es una buena alianza contar con ellos porque es la entrada masiva de peregrinos extranjeros y habrá que unir sinergias, habrá que compartir materiales, habrá que compartir recursos. Esa es mi apuesta. Pues me gustaría, primero, que los jóvenes de Estella tuviesen su empleo en Estella, que no tuviesen que salir masivamente a buscar trabajo o a unos puestos de trabajo fuera de la ciudad, ¿no? Ese sería mi deseo y aparte también me gustaría que tuviésemos una educación, unos centros educativos, sobre todo de formación profesional orientada al turismo, específicamente por lo que os he dicho antes, porque tenemos que explotar el turismo, el turismo de nuestro patrimonio artístico y el turismo del Camino de Santiago propiamente. Y además de eso, una industria pujante, una reindustrialización de Estella para que, como he dicho antes, las personas y sobre todo los jóvenes no tengan que salir.